Hey, hey, sí, tú, ven que esta información te interesa. Estamos cerca de iniciar un nuevo semestre académico, así que toma nota de las siguientes fechas importantes. Del 13 al 15 de diciembre estarán las plataformas habilitadas para tu proceso de matrícula. Luego de que hayas realizado tu matrícula, tendrás la liquidación por el 100% de esta. Pero ojo, no tendrás que pagar el valor completo. Esto te servirá para aplicar a becas o convenios. ¡Hey, no te vayas! Aún tengo información importante. En enero de 2023 entrará en vigor el nuevo reglamento estudiantil. Así que cuando apliques a los beneficios que existen para ti, se generará una nueva liquidación de matrícula. Ven y crea tu historia en el TDA. Unidos. Gobernación de Antioquia.